Tenemos información para comentarte que es muy, muy importante. Queremos decirte que hay problemas con la comunicación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carmen de Patagones. Aquellos que se quieran comunicar al 461-000, 461-000 no está funcionando. Esto ocurre por cuestiones ajenas al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Tiene que ver con la empresa que presta el servicio, porque en realidad el teléfono está pago, porque la línea funciona bien, lo que no está pudiéndose la gente comunicar en caso que quisiera hacerlo. Así que esperemos que la empresa dé respuesta rápidamente para que esto quede en las condiciones que debe de tener. Tampoco está funcionando el 100, que es el otro teléfono que tiene el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Patagones. En este caso, quien llama al 100 se va a comunicar con el Cuerpo de Coronel Dorrego. Tampoco sabemos aquí qué es lo que está pasando. Lo cierto es que el 461-000 y el 100 están con problemas ajenos absolutamente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carmen de Patagones. Esperemos que se solucione lo antes posible y que también lo estaremos comunicando cuando eso ocurra. Por ahora, repito, por ahora, aquellos que tengan cualquier inconveniente, cualquier circunstancia, cualquier situación de emergencia, comuníquense con la Policía de Patagones, que la Policía de Patagones rápidamente podrá comunicar al cuartel y la gente de Bomberos Voluntarios tomará las acciones respectivas. Pero repito, no se comuniquen al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Patagones, ni al 461-000, ni al 100, porque no van a poder ser atendidos. Comuníquense con la Policía ante cualquier circunstancia. Cuando esto esté solucionado, lo daremos a conocer. Desde ya, nos dice el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Patagones, Juan Carlos Macri, que están trabajando arduamente para que esto se solucione lo antes posible.